Muy buen día, hoy es lunes 18 de abril del 2022. Un gran saludo a todas las personas, un buen inicio de semana, espero que les entre con mucha energía, que hayan podido descansar, pasarla bien esta Semana Santa. Y bueno, como pueden ver, mi hermosa bandera dominicana se encuentra ahí atrás. Me fascina mi bandera dominicana, que bella bandera. Bueno, entonces el tema que tengo a tratar hoy va con relación a, bueno, los videos de enanita, varios temitas y vamos a empezar por el más preocupante y es que han estado hablando de la suegra de enanita. La señora ciertamente aparenta de 70 años o más y la gente pues ha demostrado tener preocupación por la señora y pues le dijeron que ella no estaba ayudando a su señora suegra a caminar. Ella no ha explicado muy bien que la señora lo que tiene es problemas de enfermedad y que la vestimenta que está usando no le va bien a la señora. Además del sobrepeso que la señora debe de tener, que tiene, se nota, que tiene sobrepeso, lo cual pues le está afectando a su salud y a su aspecto físico. Bueno, entonces nada, es una mujer joven de cincuenta y tantos años. O sea, no me dejaron cincuenta y siete años. Eso significa que la mujer era bastante jovencita. Tendría unos quince, catorce años cuando parió a Faroz. Porque Faroz dicen que tiene cuarenta, pero yo creo que él tiene más. Es la aparente de más edad. Es la aparente de unos cuarenta y tres años. Bueno, el asunto está en que, bueno, nuestra queridísima nenita ha hablado de la salud de su suegra, pues muy escaso. Y bueno, y alegó de que ella, pues por lo general anda con las manos ocupadas. Lo cual, pues, bueno, con el celular siempre. Porque se anda grabando y todo eso. Pero la otra mano, bueno, no sé. Creo que más bien debe ser más responsabilidad del hijo que de ella. Aunque, claro, la suegra siempre pasa a ser la madre de uno cuando uno no tiene a su madre cerca. Por lo menos en respeto hay que tenerla. El hecho de que no siempre se esté de acuerdo en cosas no significa que no se tenga que tener un respeto. por lo menos, por una persona mayor que es tu suegra. Y bueno. También ha estado hablando del asunto del arreglo de la cocina. Una casa que es temporal, que se supone que tienen un terreno que van a estar en fabricación muy prontamente para la casa. Me parece bastante ilógico de que si ustedes están en fabricación de la casa estén arreglando la cocina. Considero que lo que hay que es limpiarla y no gastar tanto dinero en arreglar una cocina donde ustedes no van a durar mucho tiempo porque ustedes prontamente tendrán su casa fija. O el asunto fue de Allende Truco de Movimiento porque, verdad, como nuestra queridísima Vianey y en el terreno que, por cierto, no me terminé de enterar si vendieron el terreno porque quieren comprar en México. Pero nada, volviendo a nuestra mitómana dramaturga favorita. Nanita. Bueno, me parece tanto innecesario. Y bueno. El asunto del sacado, que ella lo trató, que es el darle el 2.5 de tus ahorros a la persona más necesitada. Estabas hablando de darle a la mamá de los can. Bueno, yo considero, dado que ella siempre fue una buena persona con Nanita, que debería, pues, de brindarle ayuda siempre. Y no solamente, y no precisamente cuando va a salir de cámara. Y otra cosa. Cuando ella mencionó de darle también de ese dinero a la abuela de Feroz, es que no es de lo que sobre. No es de lo que tú tienes, que tienes que darle a la abuela de tu esposo. Porque se supone que en el slam hay que proteger a nuestras adultas mayores. Y, bueno, yo no sé por dónde es la abuela de esa señora, la abuela de Feroz. Pero, si es la madre del padre, como no tiene a su hijo, pues, a Feroz le toca tener que ayudar a su abuela. Porque, como hijo mayor, debe de llorar sola. Pero, se me estaba olvidando. Él no es un pobre desresponsable, porque él tiene dos hijas adolescentes que están estudiando, a las cuales él no pasa la manutención desde hace 10 años. Justamente, a raíz de que él metiera en la casa que compró su primera esposa, que estaba pagando su primera esposa, donde él metió a Nanita. que se supone que él no debía de meterla ahí sin haber conseguido otra casa y pagarla él. Pero, bueno, él es muy cómodo, él es muy sinvergüenza. Sabemos que nuestro flojeroso favorito es el vagonete de todos los esposos de las youtubers. Y sí, ya sabemos que Nanita ha dicho que lo prefiere tener ahí pues de su chofer. pero el problema es que del aire no se vive. Y vamos a hablar con toda sinceridad. En el Islam el feminismo no tiene cabida. Y lo que tú estás ejerciendo manteniendo a un esposo que no hace nada es parte del feminismo. Entonces, creo que no hay coherencia en tu parte o es que tú eres parte del masoquismo de que ay, sí, abusa de mí pero no te vayas porque necesito el ricticito tuyo. Perdón. Perdón. la cuestión está en que nuestro queridísimo vagón es un tipo que ya está flojera me da. Este tipo no ha cambiado ni va a cambiar nunca y Nanita se pone a hablar como que como que hay como que una caridad ayudar a la abuela no es una caridad es un deber porque es parte de la familia aunque ustedes no la saquen y digo mejor no la saquen a las cámaras porque la señora se merece un poco de respeto el que no le han tenido a la pobre abuelita es la abuela de los niños no la abuela de Feroz el respeto no se lo han dado porque esa señora merece con tantas tiendas que hay de ropa musulmana ir que le busque un atfi que vaya con relación a su edad ¿eh? a ayudarle al médico para que tenga una mejor calidad de vida que vaya adelgazando debidamente porque es una mujer joven que se está viendo de mucho más edad pero bueno nada es mucha plumeburro lo de nuestra queridísima Nana hasta la próxima